Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar más en detalle qué está sucediendo con los precios de la vivienda. Aquí tenemos este gráfico de Reventure Consulting en el Twitter de Nick Jerley y aquí se muestra un análisis de qué ha ocurrido con los precios de la vivienda en los últimos meses, bueno, los últimos 50 años más concretamente. Aquí vemos los mayores latigazos, las mayores subidas de precio y también los mayores desplome. Por ejemplo, vemos como en tiempos de la gran burbuja inmobiliaria teníamos subidas del 18% en los momentos de mayor pico, pero en los tiempos de esta burbuja inmobiliaria hemos visto subidas mayores del 23% y el 24% en los momentos pico. Y ahora lo que cabe analizar es qué ocurre en los momentos de bajada y ahora hemos visto este descenso, una caída del 18%, del 17,6% más concretamente, que nos muestra niveles de desplome más elevados que los vividos en la crisis del año 2008 y también en los años 70. Concretamente, esta caída es la mayor desde 1965. Por cierto, like, suscríbete y comparte si te gustan este tipo de contenidos. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué más nos cuenta Nick Jerley y quiero que veáis ahora este otro gráfico donde se nos muestra el precio de las viviendas nuevas. Aquí tenemos esta línea que nos muestra la caída del 17,6% que os comentaba antes. Vemos cómo se alcanza a finales de 2022 un máximo en los precios de 496.800 dólares y desde ahí tenemos una caída continua hasta 409.300. Una caída, como digo, de casi el 18%, mientras que los precios de casas de segunda mano han descendido únicamente entre un 5 y un 6%. En algunas áreas de Estados Unidos, como por ejemplo California, el desplome de los precios ha sido más duro en el área de San Francisco. Por cierto, si quieres enterarte de estas noticias antes de que salgan en el canal, puedes unirte a mi grupo de Telegram. Te dejo el link en el comentario fijado. Y bueno, hay una diferencia entre el mercado de la vivienda nueva y el mercado de la vivienda de segunda mano. ¿Cuál es? ¿Quiénes son los que venden? En el mercado de la segunda mano, quienes venden son particulares, particulares que en algunos casos pueden dedicar la vivienda anteriormente al arrendamiento o que puede ser su casa particular. Pero aquí, en el caso de las viviendas de obra nueva, quienes venden son constructoras, son promotoras, son empresas que viven de la venta y que quieren incentivar, sea como sea, que los compradores puedan sacar su venta adelante. Todo esto ocurre en mitad de un extenso de altas hipotecas, de altas tasas de interés que han llegado a superar el 8% en los últimos meses. ¿Y qué ocurre en ese contexto? Pues que algunos constructores están subvencionando, ojo, subvencionando, la compra de una vivienda, la hipoteca están subvencionando. Hemos visto, por ejemplo, algunos casos en los cuales en el primer año los constructores ofrecían una hipoteca al 2,99%, otros casos en los cuales subvencionaban hasta que la propia hipoteca quedaba en el 5,1%. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, pues si nos vamos al precio de la vivienda, una hipoteca subvencionada hasta el 5,1% desde niveles del 8, significa un descenso adicional en los precios de 30.000 dólares. Es decir, esta caída del 17,6%, si tenemos en cuenta la lucha desesperada de las constructoras por subvencionar la compra, sería aún mayor. Eso debemos tenerlo en cuenta. Realizando el hilo, quiero comentar esta noticia de Sirujets. El índice de viviendas pendientes de Estados Unidos cae a un mínimo histórico. ¿A qué se refiere este índice? Pues a las ventas de vivienda que todavía no se han formalizado. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las ventas de casas que están señalizadas pero aún no se han llevado a firmar. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Después de un pequeño repunte, el mes pasado, tras el vómito de agosto, las ventas de vivienda pendiente cayeron un 1,5% intermensual en octubre. Mejor que la caída del 2% esperado. Y suman 20 meses seguidos de descenso. Aquí tenemos este gráfico en referencia a lo que acabo de comentar. ¿Qué más nos comentan por aquí? Han alcanzado un nuevo mínimo histórico. Quiero que veáis también esta tabla donde vemos como las viviendas pendientes están en mínimos desde el año 2000. Este gráfico empieza en el año 2000 y en 2023 vemos como las ventas pendientes han caído a niveles espectacularmente bajos. Y la cuestión es que todavía se espera que caiga más. ¿Por qué? Nos lo dicen aquí en este párrafo. La evolución de las ventas de viviendas pendientes sigue la del tipo hipotecario, con un desfase de un mes, y se prevé que caiga aún más. Es decir, este es un indicador retrasado. Depende del coste de las hipotecas y si se espera que debido al coste de las mismas siga cayendo las ventas de viviendas pendientes, pues estamos a las puertas de una caída bastante mayor. Sin embargo, no todo es tan oscuro como parece. Y es que aunque tengamos las tasas hipotecarias al 8%, cuando los constructores dan apoyo a los compradores para que se hagan con una vivienda, en muchos casos tienen éxito. ¿Qué significa esto según Nick Jerley? Pues significa que podemos tener compradores interesados en la adquisición de una vivienda con niveles de hipotecas entre el 5 y el 6%. Es decir, si finalmente para el verano de 2024 se produce una bajada de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, es posible que algunos compradores que han sido excluidos del mercado de la vivienda regresen con fuerza al mercado. Aunque también existe otra posibilidad más pesimista y esa posibilidad se centra en que estalle una crisis económica, en cuyo caso los pronósticos no serían tan halagüeños. Vamos a seguir viendo qué nos comenta Nick Jerley. Y tenemos aquí este gráfico. ¿Aquí qué es lo que vemos? Aquí vemos las casas existentes contra las casas nuevas. Y lo que nos dice el gráfico es que los propietarios de vivienda, los particulares, los propietarios de casas de segunda mano, todavía no han visto las orejas al lobo. Lo tenemos aquí. Por supuesto, los propietarios de viviendas actuales apenas están empezando a comprender el mensaje. Los precios de reventa de viviendas han bajado sólo entre un 3 y un 5% desde su punto máximo. Y es el mercado de reventa de viviendas el que realmente influye en los precios en Estados Unidos, ya que es seis veces más grande que el de constructores. Es decir, los propietarios de casas de segunda mano todavía no han visto descender los precios con fuerza. Eso lo han visto las constructoras, la obra nueva. Y cuando los propietarios despierten a esta nueva realidad económica, sí que podremos tener caídas importantes en los precios de la vivienda. Nuevamente, esto no es un consejo de inversión, debes hacer tu propia investigación.